Y la papa se engorda los carbohidratos y idealmente hay que comerlos a la hora de almuerzo o hasta las 5 de la tarde o como nos contaba Gonzalo, hasta las 3 de la tarde. Y no satanicemos la papa, ni el camote. Sí, no, si la papa también tiene cosas que son súper necesarias. No nos pongamos camote con el tema de la papa. Ni las sopas que hay extraordinarias con un papa. Sí, yo le he hecho lo mismo. Los colados y todo eso se prepara con mucha papa. Sí, pero has terminado. Oye, hagamos entonces, vamos a ver la dieta del día domingo que es nuestro último día de esfuerzo para estar preciosas para el año nuevo. Esta dieta, todo esto es la dieta flash, para que bajemos 3 kilos en tan solo 2 días para prepararnos para la fiesta de año nuevo y poder ponernos ese vestido maravilloso y lucir un abdomen plano, que es lo que más queremos las mujeres, ¿o no? Obvio. Sí. Vamos a ver la dieta del día domingo. Súper convencida. Sí, sí, súper convencida. No, sí, sí. El día domingo, bueno, entonces el desayuno vamos a tomar 2 tazas de infusión y un vaso de jugo natural de cítricos, naranja, pomelo, líquidos. Entonces, en el fondo, es la dieta, lo principal, hay que tomar mucho líquido. Entonces, las 2 tazas de infusión, que son las hierbas o el té verde, té rojo, blanco, los que hemos ya hablado varias veces. El morado verde. El morado verde, no lo que siente, pero bueno, ya. Oye, las hierbas naturales también sirven en este caso. No tiene que ser solo té, ¿ah? Puede ser una infusión de manzanilla, porque tú una infusión de cedrón. Tenemos el tazas, cedrón, el... De menta. De menta. Todo tipo de hierbitas. Hay gente que no tolera el té. Entonces, son las 2 tazas de infusión y el jugo natural de cítricos, naranja o pomelo. En la merienda 1, vamos a comer un yogur bebestible, lo mismo que teníamos en el día anterior, natural. Blanquito, del más puro... De estos datos nosotros lo usamos de repente para alinear la ensalada. Pero este yogur es el que tiene 0 calorías, 0 colorantes, 0 todo. ¿Ya? Esa es nuestra merienda 1. Almuerzo, tenemos en nuestro caldo que podemos haber preparado de las mismas verduras que vamos a comer, porque tenemos un puré de verduras también. Entonces, cocinamos nuestras verduras, las molemos, las comemos como puré y la sopita podemos tomarnos una porción de caldo de sopa de verduras. Oye, ¿y ese caldito puede tener como una presita de... Yo qué sé, de... ¿De pollo? Una papita. ¿Para qué de la hoja? ¿Qué tengo hambre? No, la papita no, ni pollo no. Un pollito, un pedacito de carne para que le dé como... No tenemos proteína, son dos días de esfuerzo nada más. Entonces, póngale una caluga de carne. No, las calugas no. ¿Qué es lo peor? Son fatales las calugas. Oye, son concentrados, 20, y de un montón de cosas que no son químicos, finalmente. La idea es que acá cocinemos las verduras quizás con algunas hierbas y nos tomemos el caldo, que es un tazo más o menos, está a la mitad por si acaso, no se asusten después medio de que mucho. Y nuestro puré de verduras, que si lo molemos bien, queda bastante rico, queda tipo colado de guagua. De guaguita. Sí, claro, como puré de papa. Sí, muy rico. Puré de papa. Y también tenemos al almuerzo la infusión, esto como para depurar, facilitar todo el sistema digestivo. Ese va a ser el almuerzo. Tenemos la perianda 2, que es otro yogur bevestible. Hablábamos del batido, la leche cultivada, que me parece muy bien, muy buena idea, de nuestra amiga y compañera Titi. Sí, sí. Y bueno, esto no tiene que tener, ojalá, ojalá con endulzantes, sin frutas, sin ningún tipo de aditivo. ¿Ya? Ojalá. Ojalá. Y la cena, otro caldo de verduras. Ojalá. Con nuestro puré de verduras y la infusión. No lo digas. En el fondo estamos repitiendo almuerzo y cena y de esta manera vamos a quedar delgadísimas. Esto va a movilizar nuestro intestino y la digestión lenta que algunas mujeres tienen. Quiere decir que con toda esta, con todos estos privados, dejando la papa al lado, dejando todas las cosas que nos hacen engordar, el día 31 nos podemos tirar a la piscina con Tuti, pero esa es la idea, por mi querida Antonella. A la saíto, a comer carne, a comer carne. Dejándome en plano, poder comer un poquito más, tomar nuestro trajito, nuestra copita de champán y ese tipo de cosas. ¡Estupérmete! ¡Estupérmete! Oye, queremos agradecerte, la gente que quiera ver esta dieta puede meterse a www.larred.cl para que pueda revisar los detalles de y los pormenores de esta maravillosa dieta express de tres días. Y fue la última. De dos días a la última. En 2012. Yo me quiero despedir con mucho cariño, les mando un beso grande y pásenlo súper bien y váyanse con cuidado con la comida. ¡Bravísimo! Yacita, gracias.